¡No me ves! Hay química entre los dos Química entre los dos Química entre los dos Hay química entre nosotros dos Hay química entre los dos Química entre los dos Hay química entre los dos Hay química entre los dos Química entre los dos Química entre los dos Química entre los dos al rebrote de barbijos contagia responsabilidad si te veo y progresar gracias Reiche se queda igual con nosotros la mejor selección el gobierno no se nada hermano y el pregunte es un enerrar 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 no es perfecto más se acerca a lo que yo simplemente soy no es perfecto más se acerca no es perfecto más